Buenas noches. Como dijo mamá, yo me llamo Luisa, Luisa Fernanda. Muchos me conocen como Fernanda, pero me llamo Luisa Fernanda. Para los que no me conocen, tengo 19 años, cumpliré 20 en agosto. Soy la primera hija de los cuatro que somos y mi mamá está embarazada, vamos a ser cinco. Yo soy la mayor. Pues brevemente, como dijo mamá, solamente una versión más he estado aquí cuando hicimos hace como dos años una noche de jóvenes. Entonces compartí mi testimonio y cómo fue que Dios me trajo aquí, por qué es que le sirvo. Pero les voy a hacer la historia muy cortita porque sí es muy largo. Básicamente, tengo, creo que como cinco, quiero decir cinco años en la iglesia. Empecé la primera vez que, cuando estábamos pequeños mi mamá me llevaba a misa, pero muy, 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 muy de repente tenía que ser una ocasión especial con la que llegábamos a ir a misa. La primera vez que me empecé ya a acercar más fue en este mismo grupo de oración, cuando tenía 13, 14 años. Ya tiene bastante tiempo. Con el tiempo, mis papás se fueron acercando más, entonces yo, pues, me metieron a clases de primera comunión y de confirmación porque ni mi confirmación ni primera comunión había hecho. Entonces, después de mi confirmación, a los 16 años, mis papás ya habían empezado en el coro, me metieron al coro y de ahí también soy lectora. Ahora sirvo en la liturgia y proclamo la palabra los domingos y básicamente, pues, cuando puedo es cuando vengo a cantar porque, como dijo mi mamá y mi papá, yo trabajo. Entonces, ya nunca puedo venir y puedo participar los viernes. La historia es muy larga. Mis papás, desde chiquita, tuvimos muchos problemas, por si alguien ha escuchado el testimonio de mis padres. Se casaron muy chicos y me tuvieron a los 18 años. Cuando tienes un niño o un bebé a esa edad, hay muchas equivocaciones y muchas veces cuando no tienen a Dios, se equivocaron no solamente entre ellos, sino conmigo. Y entonces, yo fui, yo sufrí mucho por los problemas que tuvieron mis padres por toda mi vida. Estamos hablando de los 10 o 12 años antes de que subiéramos a la iglesia, desde que recuerdo, peleaban mucho, muchas discusiones y eso para mí fue muy difícil. Cuando me acerqué, cuando ellos empezaron a acercar a la iglesia, yo no quería nada que ver, no quería nada que ver con la iglesia, no quería venir. Cuando me traían, me traían a la fuerza, no me dejaban hacer muchas cosas porque entonces estaba yo muy rebelde y yo me enojaba más y más y más y más de que no me dejaban hacer lo que yo quería hacer. Con el tiempo me fui dando cuenta que estoy mejor aquí que allá. Por eso es que ahora no tengo mucha experiencia en hablar, ni en dar mensajes, ni temas, pero esto es algo que tiene mucho tiempo que lo he estado pensando, el cierto tema que voy a dar. No tenía título hasta que manejé de allá, de mi casa vivo en Salinas, son como 20 minutos, pues de allá para acá le puse el nombre, tratarías tú así a Jesús. Muchas veces, yo trabajo en un denis, soy mesera, mesera y manejadora en denis de allá de Salinas, y muchas veces tengo mucha gente que entran como grupos de oraciones, como hoy, los viernes. Entonces, muchos servidores van y van a comer, se les hace costumbre, el denis es lo único que está abierto a las 11 de la noche. Entonces, mucha gente va y come y cena con sus familias, y vienen muy vestidos de la iglesia. La mayor de la gente son cristianas, no me han tocado católicos, pero me han tocado cristianos. Y siempre llegan en grupos muy grandes, estamos hablando de 20, 25 personas, hasta a veces se nos ha llegado grupos de 40, y llegan después de esos grupos. No me gusta tomarlos, jamás me gusta tomarlos. Y la razón por qué, porque son muy groseros, y son muy, es gente que es muy paciente. Y cada vez que me ha tocado atenderlos y servirles, porque aún así nunca me voy a negar, en mi mente trato de pensar, no, no, no puedo pensar y ponerme a decir, no, no les voy a dar servicio, no, me voy a poner a decirle a mi manejadora cuando no estoy yo, o no, no puedo, no quiero tomarlos, porque me van a fastidiar mucho. Entonces, trato de entenderlos, y trato de yo ponerme en mi lugar y saber que tengo que servirles. Y tengo que, no importa lo que me vayan a hacer trabajar, sino tengo que servirles como si les estuviera sirviendo a Cristo. Pero esta gente, esas personas, muchas y muchas veces, muy impacientes, muy impacientes. Llegan y se les avisa, obviamente son las 11 de la noche, no tenemos nada abierto, el restaurante está lleno. ¿Quién ha ido después como a las 11, 12 de la noche? Levanta su mano. O en holidays, o en cosas, o cuando, es lo único que está abierto 24 horas, 7 días a la semana. Nunca cerramos, jamás, jamás se cierra. Apenas esta semana limpiaron la cocina y se cerró la cocina y no cerramos el restaurante. Solamente estábamos sirviendo malteadas y ensaladas, pero aún así, no se cerró el restaurante. Fue una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero para el restaurante, porque le están pagando al cocinero y a la mesera que está y no están haciendo nada más que limpiar. Porque la cocina no está abierta, pero aún así, no podemos cerrar. Entonces, si les ha tocado ir en esos tiempos, el lugar está lleno. Mucha, 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 es mucha gente para nosotros. Y nosotros pensamos, ok, la gente sabe, vamos a ver, las consecuencias son que van a esperar. Si son las 11 de la noche y hay dos meseras corriendo como pollos sin cabezas, vamos a ser pacientes. Y esperan, y mucha gente sí lo son. Nunca nos da el problema. Pero los que siempre, 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 hacen complain es la gente de la iglesia. Y yo siempre me puse a pensar, ¿pero por qué? Si se supone que practicamos y algo que se comparte es la paciencia. Jesús fue paciente. Jesús fue paciente y esperaba y nunca renovó de nada. ¿Por qué la gente no puede ser paciente? No solamente no son pacientes, sino son groseros. Habrá sido varias veces que me ha tocado atenderlos, pero una cierta vez, me acuerdo, que éramos solamente dos meseras. Tenemos varios grupos, se había entrado un grupo muy grande de niños de la high school. Eran viernes por la tarde, por la noche, eran como por lo menos las 10 y media de la noche. Entró un grupo grande, eran como 20 niños, muchachos, que también a veces dan lata. Y tenemos que estar cuidándolos, que nos estén gritando, porque destruyen a otras familias que están yendo a comer. En ese día específico, me acuerdo que los muchachos se lo esperaron por lo menos 20 minutos para que los atendiéramos. Porque atendíamos varios otros grupos grandes que habían llegado. Y los muchachos, no tuvimos ningún problema con ellos. Ya les estábamos atendiendo a ellos cuando llegó un grupo de 15 personas. Vestidos, en traje, porque regularmente cuando van a grupos así, los cristianos se visten en traje. Y les dijimos a la puerta, va a ser 10 a 15 minutos de espera, son un grupo grande, no tenemos donde sentarnos. Pero ahorita, cortamente, estaremos con ustedes. Ok, está bien. Hoy estoy atendiendo, estoy tomando el grupo. La mesera tiene el otro lado grande, yo tengo otro lado. Estamos atendiendo, vamos con corde. Porque cuando es así, en los restaurantes, se tiene que ir por mesa. La mesa que llegue primero es la que los primeros atienden. Muchas veces me toca, es que ya estamos listos, lo siento, pero tengo otras mesas que llegan antes de ustedes. Regularmente no hay ningún problema, hay gente que sí, que sí no les gusta y no les parece, pero no dice nada. Ese día fui, tomé las mesas como regularmente lo hago, estaba tomando el grupo grande. Y me di cuenta que los sentaron al grupo de 15, se tomaron, se los sentaron en mi sección. Y les dije, en un momento, estén con ustedes. Tengo que terminar de tomar la orden de la paridad de 20 de los estudiantes. En medio de eso, estoy regresando de aquí para allá porque tengo que meter los drinks y todo lo que concuerda lo de la mesa. Y en eso me dice, nadie nos ha venido a tomar los drinks. Les dijimos al principio que van a ser 10 a 15 minutos. Los acababan de sentar. Digo, ahorita estaré con ustedes. Me fui y regresé, volví a regresar. Es que no más, solamente queremos empezar por lo menos con café. Digo, lo entiendo, lo entiendo. Pero ahorita estoy trabajando en esto, mi manejador ahorita está haciendo cafés suficientes para ustedes. Y ahorita se los traigo. Pasaron por lo menos como 3, 4 minutos en que fui, di 2, 3 rondas de drinks para el grupo de estudiantes. Y en eso me empieza a jalar uno de los que está sentado. Me empieza a jalar mi blusa. Me volteo y me dice, todavía no los han atendido, ya pasaron como 10 minutos. Le dije, señor, le dijimos desde el principio que iban a ser a 10 a 15 minutos de espera. Digo, ahorita estaremos con ustedes. Entonces, digo, lamento, pero tengo otra mesa que también está esperando. No es la primera vez que han ido a este grupo y no es la primera vez que siempre quieren el servicio rápido cuando el restaurante está lleno. Y siempre pienso lo mismo. ¿Por qué la gente no, si se supone que ellos son, sus creencias no son tan diferentes a las de nosotras? Siempre es lo que enseñan, es lo básico que enseñaba Jesús. La paciencia, la sabiduría, ser misericordiosos, ser amables con la gente. ¿Por qué es que siempre nos hablan de mal tono y quieren el servicio rápido? ¿Por qué? Y lo primero que pienso es, ojalá que nosotros los católicos no seamos así. Ojalá. Ojalá que los católicos seamos pacientes y seamos misericordiosos y entendamos que la gente está ocupada. Y esto no va solamente para los meseros, sino para cualquier persona que trabaja con gente. Porque hay mucha gente que tiene el privilegio de no trabajar y tener que lidiar con customers. Lideran solamente con sus compañeros de trabajo. Como la construcción, no tiene que lidiar con customers. Bueno, obviamente sí con los que les van a hacer el trabajo, pero no es como que constantemente tienen que lidiar con gente. ¿Y quién aquí trabaja en retail o algo que tenga que ver con customer service? ¿Más uno? ¿Dos? ¿Nadie más? ¿Todos trabajan en algo que no tenga que ver con labor? ¿Los que trabajan en customer service saben que a veces hay días que le digo, adiós mío, no, no. Ha habido a veces que me dicen de cosas o groserías y espero. La gente no es paciente. Voy a compartirles un versículo. Si quieren los que traigan sus Biblias. Es Mateo capítulo 25. Disculpen, estoy enfermo. Capítulo 25, versículo 34 al 45. Y dice, Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha, Vengan, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey respondrá, En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda, Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El Rey nos responderá, En verdad les digo, Siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, Ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Yo regularmente no leo el Evangelio, sino solamente leo las lecturas. Yo sé que es muy largo, Pero lo que Brásico prácticamente dice ahí, Es que cuando nosotros, Si fuera, Si llegara, Si fuera Jesús que nos estuviera sirviendo, Si Jesús fuera el que llegara a Sademis, Y que sale Jesús con su mandí, Y saliera a servirte, Porque Él sirvió cuando estuvo aquí en el mundo, ¿Acaso le dirías, Pero yo solamente quiero café, Señor? He estado esperando diez minutos y necesito mi café. No, ¿verdad? ¿Quién le exigiría los diez minutos al café, al Señor? Yo esperaría, no sé ustedes, yo esperaría horas. ¿Por qué es que cuando se trata de ir y traemos al hermano o a la hermana, No somos pacientes? ¿Por qué es que queremos servicio rápido? ¿O por qué queremos las cosas rápidas? Muchas veces el Padre ha mencionado, En el freeway vamos, manejando, Bueno, yo también, pero tampoco digo que yo no, Pero también hay muchas veces que vamos y queremos todo rápido, Queremos llegar a la destinación rápido, Sin nada de trabajo. La verdad es que ya somos muchos, Son mucha gente, Y los que manejan para Modesto, A las cuatro o tres de la tarde, De lunes a viernes, Saben que no se hace veinte minutos, Se hace por lo menos una hora. Es mucho, mucho tráfico. Y ahí vamos todos renegando. No somos pacientes. No somos pacientes en nuestra vida, Y no servimos a los demás como si sirviéramos a Jesús. Por eso siempre me pregunto, ¿Acaso somos así los católicos también cuando vamos a cualquier lugar? Ya sea la tienda, que hay líneas largas, O ya sea un restaurante, Que hay mucha espera, O se tiene que esperar más de lo normal. ¿Serámos así también nosotros, Que estamos exigiendo servicio rápido? O espero que no. Le comentaba a mi mamá, Siempre llego bien enojada del trabajo. Otra vez nos lo vieron a decir, Y nos vuelven a decir, Y vuelven, Quieren todo rápido. Tengo una, Ya ahorita yo no he ido, Pero tengo el especial de misa donde estoy, Tenemos un banquete donde podemos servir, Lo pueden rentar por setenta y cinco dólares. Y cada fin de semana, Cada domingo que llegaban, Yo entraba a las tres, Había un grupo de una iglesia, No sé de qué iglesia practicaban, Pero hacían su misa, O su, O su, No su misa, Su ritual, Adentro del tenis. Y el señor, El señor se paraba, También un pastor, Lo que sea, Y daba su palabra ahí. Y siempre que iban, Me costaba mucho trabajo atenderlos. La señora, De plano a veces llegaban, Y les digo, ¿Les puedo ofrecer algo a tomar? Agua. Ok, ¿Algo más? No. Ok. Voy con la otra. Este, Gustav, Este, Coca, Agua. No, No me dejan ni terminar. Ok. Y ahí voy preguntándole a cada uno, Este, Les puedo, Les puedo ofrecer, Raspberry tea. Ok. Voy y regresé. Ni gracias, Ni por favor, Ni, Este, Cuando tengas tiempo, Nada. Ok. Ahí voy, Son como 20 personas también, Voy, Pongo su orden, Obviamente son 20 personas. Un cocinero, No va a cocinar 20 de platillos en 5 minutos. Pasan 10, 15 minutos, Estoy esperando que venga saliendo la comida, Y mi plato ya tiene 10 minutos, Que lo ordené y no ha llegado. Discúlpeme, El cocinero no está trabajando, Y ahí vienen, Ahorita vienen, No se preocupen. Esto no es posible, Y ahora ordené hace 10 minutos, Quiero hablar con tu manejadora. Lo lamento mucho, Lo lamento mucho que esté esperando, Pero ahorita sale, No se preocupe, Estamos esperando que el cocinero lo haga. Y eso sí se voltea. Y hermano, Le estaba contando al pastor que, Aquí se siente el Espíritu Santo. Y aquí, Este, Yo de veras siento que he cambiado, Y siento que, Que ha hecho muchas cosas en mí. Y yo así, Como dejando las semilletas. No, Pues sí, Se lo hace. Digo, Ojalá, Siempre, Siempre, Siempre me viene a la cabeza. Ojalá, Los catí, Los católicos, No seamos así. Ojalá. Solidaridad, Espero, Que los católicos no sean así. Mi familia siempre ha sido, Mis papás siempre han sido, Meseros fueron meseros por muchos años, Cuando yo era chica, Y por eso, Lógicamente ahora soy mesera. Es dinero fácil. Este, Es dinero fácil, Pero viene con sus consecuencias. Para los que les digo, Trabaja, Es, Es, Es buen, Es un buen trabajo. Es para mí, Es muy, Siempre le digo, Trabajé en Navidad, El 24 de diciembre, Trabajé, Fui, Trabajé, Este, Toda la semana, Todas mis vacaciones, Yo voy a la escuela, Este, Estuve, Este, Estudiando negocios, Administración de negocios, En college, Y, Este, Pero estuve de vacaciones un mes, Todo ese mes me la pasé. O sea, Me tocó de todo, Ver de todo. Una persona me dijo, Que me quemara con un sartén, Que ojalá, Que me quemaran con un sartén. Tan enojado estaba conmigo. Y dije, Le dije, God bless, Le digo, God bless, Have a good day. Me dijeron que me quemara con un sartén, Con un skillet para hacer esto, Porque le dicen, Si me skillets, O sea, I hope you get burned by a skillet. Dije, Que por un momento pensé que me dijo, Que ojalá pensaba que me quemaran el steak, O sea, Como un, O sea, Que me quemaran, Que, Que está diciendo, Pero, Estuve ahí por mucho tiempo. Trabajé, El 24, Dennis está abierto 24 horas, O trabajé de 10 de la noche a 6 de la mañana, Para amanecer 25, Y me fui a dormir a mi casa, Al 25, Al 25 llegué a mi casa, Me dormí a las 7 de la mañana, Para pararme a las 2, Para irme a trabajar a las 4. Son 25, Básicamente me la pasé de Dennis y dormida. Mucha gente me preguntó, Este, Bueno, Para mí son muchas gente, Mucha gente, I'm so sorry que tienes que estar aquí. Pues sí, Pues estás aquí tú, Y más que no esté yo. Si no estuvieran aquí tanta gente, No estuviera yo aquí, Debe ser. Pero a la gente, Le gusta ir a comer, En la vida de Navidad. Y mucha gente me preguntó, Este, ¿Cómo te gusta hacer la seda? Para mí es un, Es un trabajo muy, It's very rewarding. Porque, ¿Qué manera más bonita de, De ganar dinero que servirle a otras personas? Yo sé que, Viene con, No todo el tiempo, Siento que, Me gusta, Pero, Muchas veces digo, Prefiero, No prefiero, Prefiero estar aquí que hacer otras cosas. Y me gusta, Me gusta servirle a los demás. Me gusta estar ahí, Y, Hacer sentir a la gente como que están en su casa, Porque Jesús, Que se supone que es un mesero, Te atiende, Para que ustedes, Cuando no quieran cocinar en sus casas, Estén muy cansados, Van a Deni, Si se compran algo del 246A, Algo baratito, O van cuando, Cuando los niños comen gratis, Me dejan un cochinero a veces, Que está bien también, No pasa nada. Y me gusta servirles, Me gusta, Es mi trabajo, Me gusta servirle a la gente. Y trato siempre de verlos, Cuando la gente me trata mal, Trato de verlos como si, Como, Si fuera Jesús aquí, Aquí sentado, ¿Cómo los trataría? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo se supone que yo trataría a Jesús, Si estuviera aquí sentado enfrente de mí? ¿Cómo tratarías a Jesús, Si fuera, Como dije, ¿Cómo tratarías a Jesús, Si vas a Target, Y él es el que te va a, Él es el que te va a escanear, Tus, Tus, Tus Hot Cheetos, O los plátanos, O las papitas, Para hacer, Comida en la casa, ¿Cómo lo tratarías? Le dirías, Estuve esperando 15 minutos en la línea, Para decir, Nadie que te atendiera. ¿Tu cashier? Quiero hablar con tu manejador, Porque tu cashier es, Muy lento, Muy lento tu cashier. Muchas veces hemos visto que, Que vamos a las tiendas, Y la gente hace, Compruebe porque están esperando, O porque la cashier, Están entrenando, A nuevas cajeras, Y están yendo muy despacio, Van muy despacio, Yo lo he visto, Que pacientemente van escaliendo las cosas, No saben cómo hacerlo. Inquietamente estamos esperando, Que ya queremos pasar, Queremos cobrar. Y por eso se hizo el sábado, Para que no tengamos que esperar. Lo que les quiero decir hoy, Básicamente, Y les comparto a todos, Es que, Seamos pacientes, Tratemos de ver a la gente, Especialmente a esa gente, Que se paran, Yo, Yo, Gracias a Dios, Yo no me tengo que parar, A las 5, 6 de la mañana, A ir a abrir un restaurante, Porque no me toca, Trabajo yo la noche, Pero hay mucha gente, Que se para, Muy temprano, Muy, Muy temprano a la mañana, Y van, Y abren el restaurante, Empiezan a hacer cafés, Con mi papá, Me ha tocado, Que nos vamos cruzando, Porque a veces yo llego de graveyard, A las 6, 6 de la mañana, Y él se va a ir, Y yo sé que, También le toca, Ir, Y lidiar con la gente, Que va en la mañana, Y tienen que, Hay mucha gente, Que se para temprano, Para abrir los restaurantes, Hacerles el jugo de naranja, O, Hacer café, Para atenderlos, Y lo único, Que les quiero pedir, Es que traten de ser más pacientes, Con la gente de servicio, La gente que trabaja, Como Black Friday, Tengo dos amigos, Que trabajan en Target, Dice que estuvo, La gente, Peleándose, Por televisiones, Peleándose, Por los teléfonos, Peleándose porque, No, Moviste tu patita para allá, Y ya no estás en línea, So, Ya te perdiste, Y vete para atrás, De plano, Cosas que, Que te cuesta, Si ya estaba la persona en línea, Pues déjanos que regresen, Sé, Sé, Que bondadoso, Y deja que pase, Si fuera Jesús en línea, Y se saliera, Le vas a decir, No Jesús, ¿Sabes qué? Te pisaste para allá, Fuiste a ver allá los chicles, Y, ¿Sabes qué? Atrás, No, ¿Verdad? No trataríamos así a Jesús, So, Les pido que, Cada vez que estén haciendo algo, Que cuando vayan a, Que trate a alguien de servicio, Sea lo que sea, Sea un corte de pelo, Sea alguien que los maquille, En los cortes especiales, Porque es servicio, Sea alguien que les lave su carro, Porque hay mucha gente que va, Que les laven el carro a mano, Cuando tienen un buen carro, Sea un mesero, Hasta a sus cocineros, Porque a veces que, Mucha gente no entiende que, Solamente hay un cocinero, Por cualquier razón, Se les enfermó, Se supone que tenían que, A ver los cocineros, Y se les enfermó a uno, O sea, El dishwasher, Hay veces que, Entramos a un restaurante, Y ven una sección, Completamente vacía, Y hay una sección abierta, Les digo, Espera un momento, Va a ser un momento, Va a ser un momento, Porque tengo que limpiar una mesa, Pero hay 20 mesas allá, Este, Limpias, No sé, Pero está cerrada la sección, Pero, ¿Por qué? Porque la sección, La tengo que dejar lista, Para la mesera que va a entrar, Y eso es lo que mucha gente no entiende, Cuando alguien les pide, Que se sienten en un lugar, O es por algo, No es porque, O no, No queremos que se toque la, Sí, Hay muchas meseras, O gente que sí, Pero hay veces que tiene, Una buena explicación, ¿Por qué? Y hay que ser pacientes, Si, Se les dice, Cinco minutos, No pasa nada, Solo cinco minutos, So, Le digo, Le digo, Le decía a mi mamá, Espero que la gente, Los católicos, No seamos como los cristianos, Que vayamos vestidos, Después de misa, Un domingo en la tarde, Y que vayamos bien vestidos, Después de misa, Después de decir la comunión, Después de recibir a Dios, Y que vayamos, Que vayamos a exigir servicio a alguien, Y nos pongamos en un plan pesado, Porque los mexicanos, Tristemente a veces, Somos un poquito impacientes, Un poquito, Y eso hay que admitirlo, Tenemos nuestro carácter, A veces, Se nos va, So, Para empezar, Se supone que nosotros, Tenemos que ser ejemplos, Como cristianos, Católicos que somos, Tenemos que ser el ejemplo, A esa gente, Decir, Qué bonito que vienen, Digamos, Ahorita, Por ejemplo, Digamos que los servidores, Ahorita, De, De, El misterio de la activarización, Ahorita, Nos salvayamos a Denis, Y tratemos a los mexeros, Con paciencia, Con amor, Como trataríamos a Jesús, Y que los dejemos pensando, Qué bonito, ¿De dónde serán? ¿De qué, De qué grupo serán? Porque yo quiero ser como ellos, Nosotros queremos dar ese ejemplo, Cada vez a donde vayamos, A donde sea, que nos vean y que pensen, yo quiero ser como ellos no cuando, no hubo una ocasión que me invitaron llegó ese mismo grupo y me dijo ¿qué harías? no me acuerdo bien qué me dijo pero me preguntó algo que tenía que ver con la iglesia y le contesté y me dijo, deberías ir a nuestro grupo que no sé qué, que hablaba me dieron su proyecto yo nunca sé, gracias, muchas gracias volvieron ahí hace dos semanas y el señor, ¿qué pasó? te estuvimos esperando y nunca llegaste dice, nunca te vimos en nuestro grupo, le digo no les quise decir la vez pasada pero yo soy católica ¿y eso qué? ¿cómo que eso qué? yo soy católica y eso, eso no tiene nada que ver le digo, tiene mucho que ver le digo, no, yo soy católica yo soy católica de nacimiento yo estoy bautizada en la fe católica le digo, no, ¿cómo que qué tiene que ver? dice, pues no tiene no tiene nada malo le digo, a ver, usted no se va a ir a parar a una a una iglesia católica, ¿verdad? usted nos envía misa no le digo, entonces, ¿usted cómo espera que yo me vaya a parar a un lugar cristiano? le digo, no, ¿verdad? le digo, lamento le digo, no, le digo, no pero se supone no se preocupe se supone que creemos se supone que creemos en las mismas cosas, ¿no? que es que Cristo es el que vive y el Cristo es todo, ¿no? no solo se preocupe le digo usted por su lado y yo por el mío pero siempre que van insisten en que quieren que van nos quieren nos quieren jalar a su a la oración no soy la única mesera a varias meseras las han compartido pero ustedes creen que nosotros las meseras queremos ir a un grupo de oración o a un grupo que se trate de ellos después de que nos tratan así no una vez mi manejadora de plano le pidió el nombre para dejarles una queja a su pastor de tan feo que nos trataron muy groseros de plano de que no ni gracias ni por favor esto y el otro sí y el otro y un cochinero que deja porque llevan a sus niños y dejan un tiradero oh y para acabarla cero dólares de propil dinero fácil son cuentas de 250 300 dólares porque son 20 personas y comen tibón sirloins lo más claro que podamos tener en el menú es lo que comen malteadas que cuestan 5.69 votos por cabeza su malteada me tarda a mí malteadas todo lo que sea ay eso sí quiero mi malteada ok por los que no sepan hacer malteadas nos choca a todos nos choca hacer malteadas jamás te vamos a decir no pero no nos gusta el dinero el helado está muy duro muchas veces está muy duro y de plano a veces se tiene que dejar hasta 20 minutos de ir hirviendo de tan helado que está y no se puede sacar cuando me llega un grupo y que me piden 20 malteadas o smoothies sus tibones me tratan mal no son pacientes y luego de plano no me dejan propina ya no esto ya no es fácil ya no me gustó con eso les pico que cada vez que vayan piensen no en mí piensen en Jesús otra vez cuando todavía trabajaba en el oso trabajé en Blackbird por 3 años y este de de varias hice varias funciones de cajera y estuve de expo que es la que corre la comida y estuve de mesera mis últimos meses ahí llegó una fue alguien de aquí de Ardell y Guadalupe para hacer no no me acuerdo bien quién era pero siempre que va la gente en Blackbird en Denys ya está muy lejos Denys está muy lejos ya no me toca mucha gente de nuestra comunidad pero allá en el oso me tocaba mucha gente de esta comunidad fue en tiempos de graduaciones cuando es tiempo de graduaciones se pone así en el restaurante y hasta Blackbird cierra una hora más tarde para poder acomodir a los que salen de graduaciones y tomamos reservaciones tomaba tómate ya no trabajaba eran como 20 personas y era una familia se había graduado uno de la high school y llego a la mesa se hizo un mensaje y me dice tú te me haces conocida y cuando me dicen eso automáticamente sé que me están hablando de la iglesia le digo hola le digo sí tú eres hija de Ulises sí yo soy hija de Ulises ¿el santo qué? ¿el santo qué? no a lo mejor quién sabe si yo soy hija de Ulises oh sí y también este también cantas en el coro sí sí canto en el coro oh sí sí te hemos visto sí sí te hemos visto ok muy bien bueno ya les atendí y no muy amables de lo que sea muy amables de todo y al final cero propina cero propina dije sí no les hubiera dicho que soy hija de Ulises es que era el dólar para la iglesia sí a lo mejor no es el dinero pero también obviamente nos hacen correr nos hacen nos hacen correr de aquí para allá especialmente cuando son 20 que ríos y que esto y que lo otro es muy difícil no solamente les pido a nosotros a los oficeros sino a gente cualquier gente que hace el servicio ¿quién se va a hacer sus uñas? de las mujeres ¿y quién de veras deja propina? hay mucha gente que no sabe que se les tiene no se les tiene pero se les deja propina porque son personas que hacen servicio ¿quién se va a ir y se corta el pelo? ahora sí levanten todas las manos porque si no se cortan el pelo entonces nadie se corta el pelo miren las manos José y los apóstoles también se les deja propina por si no saben también se les deja propina que si van al ballet y que van a un restaurante muy fino y que les parquean su carro también se les deja propina es algo desprenderse de uno mismo para darles a otra persona porque nos están haciendo el servicio por ejemplo cuando vamos a ciertos lugares en grupos grandes es mucho hacerlos trabajar a los desvaloradores especialmente cuando van a pedir manteadas y van a pedir cosas que les toman más tiempo estar ahí con el helado estoy a veces toda rasguñada de que me doy la mano me doy monotonazos porque estoy tratando y se me zafa la palanca es difícil eso es algo que también les pongo a pensar obviamente yo entiendo hay mucha gente que no tienen dinero que no tienen para dar más eso lo entiendo y yo jamás no jamás como les dije si yo estoy practicando eso de que tengo que si fuera Jesús también no les voy a exigir ni nada ni me pongo de ah pero si a veces para mi es triste ver que cuando son cristianos no dejan nada cuando se supone que les enseñan a desprenderse y les enseñan a dar a los demás para terminar esto voy a compartir otro versículo esta vez es de Juan 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 capítulo 14 versículo 12 al 14 dice en verdad en verdad les digo el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y como ahora voy al Padre las hará aún mayores todo lo que pida lo haré de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo y también haré lo que me pida invocando mi nombre palabra del Señor si ustedes dicen creer en Jesús y estamos aquí hoy en misa o cuando vengan y si ustedes dicen creer no traten a la gente como cualquier otra persona tratenlos como tratarían a Jesús porque lo que ustedes le hacen a su hermano o a su hermana ahora es como si se lo estuvieran haciendo a él es muy triste ver que la gente que dice ay si el Espíritu Santo y esto y el otro y hermano y el pastor lo que dijo el pastor hoy es muy conmovedor y esto y el otro pero apenas me pueden voltear a ver y decir un gracias o un por favor solo les pido que cada vez que vayan a cualquier lugar que les den un servicio y que les toque esperar o que les toque hay veces que si la gente no les gusta su trabajo y son muy rudos y son muy enojones pero no traten no se exalten y no se pongan los ceros también con ellos porque no ustedes no tratarían hacia Jesús si ustedes dicen que lo siguen y que creen vayan y proclamen eso para que cuando vayamos en grupo y que los vean en grupo y que sean amables y que vayan especialmente cuando van representando la iglesia cuando van y que se les nota que son porque se les escucha hay gente que escucha las meseras escuchan sus conversaciones aunque piensen que cada vez que vayan a un lugar público y los escuchen y los vean que piensen wow yo quiero ser como ellos a que iglesia irán porque yo también quiero ser igual que ellos igual de pacientes misericordiosos bondadosos de dar de dar eso ser amorosos con la gente un por favor un gracias un no no thank you yes please que al final al final del día se vayan pensando quien habrán sido ese gente que me tocó hoy atender yo quiero ser como ellos solo seamos como esas personas que van y me visitan todos los de todas las semanas cada semana va seamos diferentes y seamos seamos lo que se supone que Jesús fue con nosotros y seamos y seamos y seamos y seamos y seamos